Acá vamos a hacer una especie de mini travesía Estamos con Gonzalo y con Jorge Luis que se suma a la banda ¿Cómo estamos Jorge? ¿Todo bien? Programando todo ¿Armando todo? ¿Pronto al kayak? Sí, todo pronto Jorge Luis se vino con tremendo equipo Acá tenemos el Junior 17 pronto Y acá está Gonzalo Que está armando todo ¿Puede la cosa? Todavía estoy con el pie duro Todavía estoy con el pie duro, pero bien Vamos yendo Y acá vamos a cruzar esta laguna Vamos a salir en el otro lado allá Y vamos a hacer 300 metros por el monte cerrado que le vamos a mostrar Y después íbamos a desembocar en la otra laguna donde queremos pescar Así que bueno ¿Todo pronto Jorge Luis? 100% ¿Expectativa? Pero un lujo Vamos a ver que sacamos Una buena tararela Impecable Le queríamos mostrar ahora con luz porque nos va a agarrar la noche Y le vas a pescar hasta tarde en la madrugada ¡Para, para la linterna! Sí, me acordé ¡Show de bola Gonzalo! Lo mejor que hay es Gonzalo para el canal El lano no existe ¡Ahora me acordé! Está ahí, está ahí ¿Lista? ¿La de cabeza? ¿Eh? ¿Lo trajiste? Ah, no, trae la... No, no, dale, dale No, no, no No, no, no Como vos que te gustas, paro Nos salvó la patreada Mostrá por favor la prolijidad del calle Gonzalo Está todo bien ordenado El calle de Gonzalo Tengo la lombriz acá atrás Tengo la lombriz suelta y atrás ya está pronta Y miren lo que son estos equipos Por favor Por Dios ¿Nos vamos Gonzalo? Qué grande que es la envidia ¿Ustedes por qué no tienen un calle tan prolijo como el mío? ¿Nos vamos? ¡Vámonos! 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 ¿Qué? ¿Gonzalo, filmalo acá? Acá Acá estamos entrando Quedó la laguna para atrás Gonza ya pasó Jorge Luis acá me está dando una mano Más, más, más Más todavía Está muy hondo el silbón ¿Quien es contra el silbón? Voy ¡Gonzalo es capo! Gonzalo es un capo, eh El número uno Ahora que yo me voy a apoyar porque... Ahora si, ahora vamos a subir a llevar. Para eso tengo el palo en la mano. Si, si, y acá estamos subiendo. Un poco boli. Vamos a bajar el banco. Si, el banco vas a tener que bajarlo obviamente. Ahora lo bajo. Bueno y ahí nos vamos a meter. Para que tengan una idea por donde estamos cargando los kayaks. Son las, no se, 6 de la tarde creo. 6, 6 y media de la tarde. Le vamos a mostrar por donde van los kayaks. Allá va Jorge Luis. Acá va Gonzalo. Y acá vamos nosotros. Y le vamos a mostrar a donde queremos ir. Vamos arriba. Acá vamos hace como 20 minutos. Estamos caminando por el monte. Y nos llegamos a la laguna. Fundidos. Acá llegamos al lugar. Espestad. Espestito cuando oigo brimarme... Espestido cuando oigo brimarme. Espestido cuando oigo brimarme. Espestid cuando oigo brimarme corto. Que, que, que expectativas. Hay Gonzalo. Sí, primero quiero que firmen ese lugar. Bueno, llegamos y encontramos la laguna, miren lo que es esto, que tremendo, miren la entrada también, ¿no? Valió la pena, se rompió una caña para llegar a esta caña, rompimos una caña en el camino, pero valió la pena, poca luna, ahí, mirá que, qué lindo. Pá, loco, esto está firme, firme, firme. ¿Esto qué es mugre? Qué impresionante. Qué tremendo lugar, así que vamos a estar pescando acá, y a ver qué, qué suerte tenemos. A ver cómo metemos los caños por acá, ¿no? Esta es la otra. No sé dónde es palometa, ¿no? No, piraña. Lo primero que acabamos de sacar, la hermosa piraña. No se ve nada, ¿no? Alumbra los cámaras ahí. Estamos en el medio de la nada. Una represa. Nunca pescaron en caña acá, la primera vez que vinimos. Solo en el río en Ciccarna. Un poco desubicado el comentario, ¿no, loco? Alumbra la carita, alumbra la carita ahí. Es Gonzalo. No, pará. Es el comentario, Gonzalo. Apaga la luz, apaga la luz. Vamos a soltar esta al agua, y vamos a seguir intentando, pero, esperemos que no sean solo piraña, por favor. Apaga. Cortala y largana. Ojo, asesino. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dale. Jajaja. Esto acá, Jorge, fue todo de culpa del Rafa. Pará, 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 pará. Es de culpa del Rafa y culpa de la... Ay, no me gasto la boca. Jajaja. Acá estamos... Acá estamos intentando regresar por el medio de la nada. Vengo, vengo. Jajaja. Jajaja. Quedó trancado acá, muchachos. A ver... No, no, es un chiste de ahí, se le baja. Uh, 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 uh. Salió. Sí, salió. Jajaja. Salimos mal. Ahí, 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 donde a la izquierda. Derecha. 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 Me van a agacharme un poco y mirá Ah claro, sí, para allí Pero para allá había un árbol Qué travesía che ¿Dónde? Si hay algo blanco, tengo un gran árbol blanco Agarrá el rifle ¿Qué mierda es eso blanco allí? Ah, se... No está más No, allí está de vuelta El tronco de un árbol, ¿será? Es un árbol, sí Deja quieto